bueno amigos muy buenas noches buenas noches qué tal cómo están pues el día de hoy miren ustedes de qué pasó un accidente acá con con david y quieran no pues me llamaron de que pues que les hiciera el favor acá de de llevarlo de emergencia vengo yo pues dije yo vaya está bien voy a ir yo y queremos quiero ir a ver qué fue lo que pasó porque en este caso pues un caso de emergencia me llamaron verdad ya pues ya es tarde a las 12 son ya pero está bastante complicado por las razones de que pues quiero ir a ver qué accidente pasó bueno pues como les explico verdad de que pues pasó un accidente con david es david hermano de pues de astri no sé qué qué fue lo que pasó porque me llamaron así de la nada y créanme que ahorita pues como ustedes pueden ver miren está lloviendo muy recio pero quiero ir a ver qué fue lo que pasó y pues voy algo de vamos de voy de emergencia digamos vamos de voy de emergencia y pues tratando a ver qué hacemos porque no podemos dejar solo a él también ahí miren cómo hace no y créanme que ahorita pues ya está bastante complicado en la forma de de ir a buscar carros sino que pues ellos pues me llamaron me como se podría decir esto de que pues me tomaron en cuenta y pues ahí a ver qué hacemos amigos porque está bastante complicado velarán y agua cero por dios creanme que ya está lloviendo muy seguidito acá en la aldea solo que mil disculpas en la forma que se escucha lo que es el el alerta de pues de colocar cincho pero ahí vamos a ver lo vamos a poner ahí a la mitad porque ya cuando salimos de carretera pero a mí me han recomendado siempre colocar sea donde sea que vaya me monto el carro de una vez colocarlo pero en este caso pues salí de emergencia y a mí se me fue la onda y hasta ahorita pues me coloque eso no me he colocado bueno vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a dar la vuelta aquí porque no entiendo qué fue lo que pasó uy uy vamos a ver qué fue lo que pasó no sé cuál cuál es eso ahorita regreso ah 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 ¡Suscríbete! 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 ahí está ¿qué fue lo que pasó pues David? no lo que fue de que como yo de la nada este como dormí de tantos golpes más que todo de tantos golpes fue de que saber que es lo que me pasó porque de la nada comencé como a desde el corazón ya lo me reaccionaba ya como si se me paró y este ahí fue cuando me comencé a desmayar y mi mamá me comenzó a dar de buler y fue ahí cuando comencé a reaccionar pero ya mi corazón ya no resistí hasta que me dieron agua pura tomé un poquito pero igual siempre me seguí así como así como si el corazón ya no me quería así como le quiero resistí fue cuando ya no puede ser nada ya como yo sé que el corazón es lo más lo más personal sobre lo del cuerpo fue y saber que es de la nada de la nada digo yo en tantos golpes de la nada comenzó comencé yo a a ahogarme y me desmayé pero no sé qué es lo que tengo porque realmente es de la nada como les vuelvo a decir de la nada me caí hasta la hasta la hasta la hasta la se dio cuenta como la hasta ahí está con nosotros ya no se fue por la casa y como comenzó yo el reacio ahí se quedó con nosotros más que todo ahí se iba a quedar pero cuando ya esta situación comenzó a a darme este ayuda le comenzó a dar ayuda a mi mamá también para que comenzara de lo que a comenzara a respirar yo otra vez pero no no sé qué es lo que tengo porque miren hasta aquí debajo de la esquina ya también siento un dolor lo siento muy fuerte lo siento muy fuerte y cuando me ganas el dolor y el dolor de los golpes que tengo yo aquí también es cuando el corazón ya no me quiere resistir ya si pues que es lo que tengo por eso es que le pedí favor a usted que si usted no lo hacía favor de pasarme y gracias a usted lo agradezco porque usted me está echando la mano también porque la verdad en estos momentos cualquier persona lo necesita también si la verdad que si tal vez te dices cuenta pues ya uno pues ya viene cansadito ¿verdad? pero en este caso pues hay que ver que se hace ¿verdad? porque no se puede dejar solo así también porque a veces pasa mayor cosa si alguien decir le vuelvo a decir gracias de que no se negó a hacer un favor Gracias por ver el video.